andas buscando una casa en san pablo de esas casas que son realmente amplias en sus espacios bueno esta puede ser tu casa la puedes alquilar o la puedes comprar tengo un precio súper súper especial de 115 mil dólares lote de 600 metros cuadrados tiene su cerca tiene sus verjas en la parte de atrás tenemos naturaleza y en la parte de adelante tenemos el parque así que la contaminación visual es muy poca porque lo que más rodea la casa es la naturaleza vamos a verla por dentro bueno ya dentro de la casa podemos ver aquí el espacio de la sala espacio de comedor acceso a la terraza inmediatamente acceso a la cocina una cocina que amplia que le cabe todo perfectamente y miren todo este espacio en el centro para trabajar y poder maniobrar con varias personas adentro de aquí para acá tenemos la sección de los cuartos que quiero que lo vean el cuarto principal lo tengo al fondo el cuarto principal aquí es súper amplio como pueden ver una cama quinside mesitas de noche todo lo que necesito aquí al frente para ver la televisión con mi baño privado va a ser para que lo vean inmediatamente acá podemos ver cuarto secundario suficientemente amplio entre para que lo vean tenemos entonces el baño secundario que funciona para los dos cuartos secundarios y aquí tenemos el otro cuarto ahora pasemos a ver el patio súper importante también con esta casa la la versatilidad que tiene este portón se puede abrir hacia allá y usted fácilmente puede entrar con su carro hasta el final del patio o puede construir estacionamiento para su segundo auto y el portón que está del otro lado sería para el estacionamiento que ya está abajo de hecho si le pone motor súper fácil y aquí en el patio pueden ver que aquí atrás de mí tenemos la terraza que se puede ampliar fácilmente el espacio que tenemos aquí de terreno es súper amplio pueden ver que está todo cercado y además de eso para todas esas personas que le gusta la naturaleza y mucho más espacio para el patio aquí ya viene con su propio portón y tenemos un espacio extra que usted puede cuidar puede utilizarlo si usted le gusta sembrar le gusta tener plantas están en la servidumbre porque más hacia allá hacia el fondo pasa una pequeña quebrada por consiguiente todo este espacio es gratis para la persona que vive aquí así que si usted le gusta la naturaleza tener buena sombra tener más fresco porque los árboles traen mucha más humedad para que se sienta más fresco en las casas en las noches esta es una casa que te puede servir perfectamente apocalipsis abone ol y 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